al primero de marzo, ¿ok? Entonces, Leo, tienes que dar para recibir, tienes que colaborar. Hay una cooperación mutua entre las parejas, ¿ya? Leo, acá me habla de cooperación, tanto en la parte económica. Tu pensamiento es con mucho resentimiento, apenas perdonar y olvidar. Saca la ira. Pero sí veo decisiones de dinero y de plata, pero también de salud, ¿ya? Cuidado con los cuernos, Leo, ¿ya? Te veo un afecto sincero cuando se enamora. Vamos a la verdad. Cuando se enamora, Leo, acá me echó un poquito de color porque estaba más falida que la guapa. ¿Ya? ¿Ya? Afecto sincero, promesa cumplida. Y cuidado con las chicas pelirrojas. Leo, dice que tienes que evolucionar. Ay, o tú, Leo, eres bastante sentimental. Brillas con luz propia, ya seas hombre o mujer o del otro género. Tienes que actuar con sabiduría e inteligencia. Tienes muchos ángeles y guías que te protegen, ¿ok? Ya, te estoy diciendo las cosas. Veo que brillas con luz propia, amor y paz y tranquilidad. Pero tus decisiones son con resentimiento, con ira, con cólera. ¿Qué pasa? Si tienes todas las... ¿Por qué? ¿Por qué amargarte y dañar al prójimo? O sea, aquí actúan mal contigo y tú te desquietas con los demás. ¿Qué tienen que ver las cosas? ¿Qué tienen que ver los demás? Caramba, ¿por qué siempre con algo interés? Siempre me llaman, me mutan. Por favor, en este momento no. Son notificaciones. Mi notificación. En este momento no se puede. Déjeme consultar. ¿Ya? Los bienes economía. Y me dicen que controlen su ira, su cólera. No atuyan por impulso, ¿ok? No atuyan por impulso. Hay mucho amor. Piensan con amor, pero deciden con la rabia y con la cólera. Pensando, controlen su carácter. Toda la buena lo vas a conseguir. A la mala no vas a conseguir, pero lo que es, nada. ¿Ya? Entonces me dicen que controlen su carácter. Número 11. ¿Ya? Apresúrate en hacer esos trámites que tienes pendientes. Mueve los papeles. Ahí tú tienes alguna desconfianza, investiga, averigua. ¿Ya? No seas caprichoso para tomar, o caprichoso para tomar decisiones. ¿Ya? Te quiero mucho cáncer. El consejo de Los Ángeles te dice, antes que me acabe de acá, me dice que seas más comprensivo. ¿Ya? Seas más comprensivo. O comprensiva. ¿Ok? ¿Ok?